Ya los padres aquí en Cuba ya no es como era antes. Ahora no hay propaganda, esa propaganda que había, que el papá, que veía un niñito con el papá de mano, no sé qué. Ya eso no existe la oferta, menos que menos. Con la situación que hay ahora, oferta es por gusto. Los padres en esta fecha ya habían bullos, habían regalos por la calle, ya la gente estaban vendiendo sus cositas, comprando sus regalos para los padres. Entonces este año no hay nada de eso, pero en años anteriores sí, había entusiasmo. Incluso antes, ya para esta fecha ya estaban vendiendo su queisito y preparando en las tiendas, vendían su queis para el día de los padres o aquel para el día de las madres. Bueno, mon padre, yo te voy a decir una cosa. El día de los padres es un día banal, ¿entiendes? Es un día banal porque al final de cuentas, el día de las madres, es verdad que el día de las madres es un día bastante importante. Ese día sí se hace bastante preparativo, pero yo no he visto ningún preparativo aquí en Guantánamo, específicamente aquí para el día de los padres. Y la cuestión de regalo, la cuestión de regalo es bastante complicada. Bueno, ahora es imposible que las personas se puedan acordar del día de los padres. ¿Por qué motivo? Porque no se hace ningún tipo de promoción. Antes se hacía una promoción para el día de los padres con 15 días de interacción. La televisión, cada vez que se acabaron programas, iba a empezar otro. Hacía un expo y hablaban sobre el día de los padres. Le hacían promoción al ok, le hacían promoción a los regalos, le hacían promoción a que se pasaran un día agradable. Pero ya en estas fechas, en este año 2024, es imposible que se pueda disfrutar de esto. Primeramente por falta de promoción, las personas se han olvidado incluso de que existe un día de los padres. ¿Qué le vas a ofertar al papá si no hay trabajo, con más trabajo que se está viviendo aquí en este país? ¿Qué trabajo, qué oferta le vas a dar? ¿Qué alegría puede tener un padre? ¿Pueden darle a los hijos a los padres cuando todo está carísimo? No hay alegría, no hay un incentivo, no hay nada. Los padres lo celebran ellos. Pero nosotros, el pueblo, lo de a pie, no hay 10 padres para nosotros. Este año no se ve preparativo, no se ve embullo, no se ve nada para el día de los padres. Nada, nada, nada. No se ve oferta de nada. Este año todo está mal. En la tienda no te venden ningún regalo. Y en la parte de MLC te venden un regalo, pero aquí todo el mundo no tiene la posibilidad de comprar un regalo en la tienda de MLC. Porque yo no recibo dinero, yo mismo no recibo dinero del extranjero. ¿Me entiendes? Y para comprar un regalo a mi papá o para regalarme yo mismo, no encuentro la forma para eso. Tienes que pelear en la calle, buscarte el dinero y tú mismo hacerte tu fiesta. Y lo otro es que es imposible que se pueda celebrar un día de los padres por los precios de un regalo que se pueda hacer. Al padre cualquiera dice, no, al padre vamos a comprarle cualquier cosita. Al padre se conforma con cualquier cosa, por el día de los padres, cualquier día. Pero bueno, para comprar un regalo hay que ir a la MiPrimi, a un lugar privado que te hacen unos regalos. Y el otro lugar donde se pueda comprar un regalo para el día de los padres es en MLC. Que te hacen unos combos para estos días. Las tiendas de MLC sí puede que tengan algún tipo de combo eso, que cuesta carísimo, 20 dólares, 30 dólares. En diferencia, en dependencia del tipo de regalo que uno quiera comprar. Para nosotros no hay ningún tipo de día de padre. El día de padre es lo mismo todos los días. Sacrificio, esfuerzo, luchando el pan, luchando la comida para los hijos. Las situaciones que hay todo el tiempo. Día de padre, felicidad para el día de los padres. No hay. De ningún tipo. Pero mi hermano, ahora me meto con la situación en esta que estamos viviendo. Está complicado. Está complicado porque cuando tú vienes a ver. Si te gastas una plata en la cuestión del día de los padres, cuando vienes a ver no tienes dinero para comprar mañana comida para tu chamaco. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331. ¡Gracias! 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 Gracias.